¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ruores! ¡Suscríbete al canal! ¿Esa oscuridad o esa oscuridad es muy sospechosa? No parece natural. Creo que alguien está provocando esa zona oscura. Solo lo creo. Sí, lo sé, soy un paranoico, pero mis paranoias casi siempre aciertan. Casi siempre. Hay alguna vez en la que... Bueno, digamos que me equivoco. Muy poquitas veces. Muy, muy poquitas. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Pero no! ¡Eso es! ¿Alguien se cree que los Toad van a conseguir encender el faro sin nuestra ayuda? Yo no. Yo no me lo creo, sinceramente. Eh... Me parece imposible. Pero... ¡Ey! Puede que tengan un golpe de suerte. Ya, como en la Isla del Vórtice. Ahem. Sí. Como en la Isla del Vórtice. Más o menos. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! En fin. Como en la Isla del Vórtice. Ah, la brújula ya la probé la última vez y no... No es una carta que me llame mucho la atención. De hecho, solo sirve para... Bueno, para hacer escapadas, literalmente. Y como que de momento no lo necesitamos. En fin. A ver. ¿Qué tenemos en esta isla? ¡Eso es! 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 ¡Eso! ¡Es un espetazo! ¡Eso es! ¡Es un espetazo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Que soy un espetazo! ¡Oh, me inclino! La verdad es que busca la puerta, vain penis Me休itaría. Es una otra. Lo temo. ¿Postal MicroPitch 5? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Eh... Vale. Ya sé que lo digo a menudo, pero... ¡Jope! Esto era obvio. Eh... Era evidente. No hacía falta... No sé, pensar mucho en que todo esto era causa de Bowser. ¡Venga ya! ¡Es Bowser! ¡Tenía que ser cosa suya sí o sí! ¿Pero qué? 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 Eh... Estamos hablando de Bowser. Ya sabemos que secuestrar a Peach solo es el primer paso de su plan. Después ya, como siempre, intentará dominar el mundo. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Siубeta no suena, de que riqueza algo con el flor. Sí, OP. Ha visto mucho día después de algún modo parecía. No hay nada Interview de clean, que hice nada y firmar. O sea, sigueiscut, nuevo. ¿Pero que mucho at table en su sitio? ¿Pero qué? Es que ha visto mucho de vositos. Pues no hay nada más dentro de esta casa. En esta casa en par como Chad. Son buenas戯aslo. ¿Pero quieres después? Bugio de ese bonito... ¿Puedo hacer algo más útil? ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Haz que desahogarme! ¡Ah! 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 Espera, ¡siga a este turbo! ¡A tu momento… que se ve que el 35 de las estrellas de tuUsas, ¡ah! ¡No! ¡Estamos en la nueva tránsula! ¡Pero... ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero, no! ¡No me puse! ¡Pero! ¿Pero por primera vez que me engañaste aquí? ¿Pero? ¿Pero? ¿Por qué? Si... ¿Quién está hablando? No, no. Eh... Baldo, ¿alguna idea? ¿En serio? ¿Y donde crees que estamos, colega? Thought, ¿cual? ¿Es un accidente de la advertencia? ¡Se ve! ¡Se ve que hubiera más deome! ¡Como es una tienda de la advertencia! ¿¡Esto es un accidente de la advertencia de la tienda de Dios? Bueno, no. ¡Sumo las tenias! ¡A la tienda de las manos! Lee, es de manera que lo consigo. ¡Hasta al principio de todo esto! ...cara que os haya gustado primero este mundo. ¡Hasta no derivative! ¡Ahora! ...Pero si, ¿dónde está la tubería? ¿Estáis ahora? Aquí le voy a ir. ¿Puedes cerrarme la mente? La que es lo que pasa es que, si te las hablo... Si no le he hecho un diablo, ¿qué le pasa? Si te vas a salir a la gente, os voy a muchos. Si no te has puesto el diablo de un antiguo, cuando tienes problemas, recuerdo que te vas a ganar un gran trabajo en la ciudad. ¡Deste! ¿Deste, Palpado? ¡Sup. Mario es el más experto de todos, creeme, colega. Tú puedes ser un experto en lo que se refiere a mundos paralelos, pero Mario es el amo y señor de los mundos paralelos. Te lo aseguro, colega. ¡Oh! ¡Qué interesante! A ver... ¡Oh! ¡Hola, Toad! 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 Cuidado, tu nombre es Tendrón. ¡Muy bien! ¡Entendido! ¡Otro muestra un gran手 de saldos! ¡Al desvanecémos! ¡No, ni por tu nada más! ¡Soy asalto a tu! ¡Hola, Toad! ¡Estás bien! ¡Soy asalto a tu! ¡Olazaga! ¡Terminado, K! ¡No, no, no. ¡Pero las dos pagos para toda la toma! ¡Veo! ¡Es posible que un monje de un nuevo colegio de un nuevo juego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Usted puede hacer un nuevo juego en la derecha! ¡Hasta la próxima vez! ¡Todo lo que se ha hecho! ¡A la próxima vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos unos genios, Mario! ¡Somos unos genios! ¡Los amos y señores de... de todo en general! ¡Imparables, colega, Mario, tú y yo! ¡Podríamos conquistarlo todo! ¡Ah! ¡Lástima que yo solo sea el narrador y que tú seas el héroe! ¡Suscríbete! 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 Si, ese toad, me refiero a lo del TOAD FARERO. ¡Tiene traca, el Tama! ¿Tú no puedes usar las gafas de sol? ¿Una vez? ¡¿Lo he hecho?! ¡¿Para qué? ¿Para qué? ¡¿Para qué? ¡¿Para darte un toque enigmático, Innover, Tres, Toad, en un buque? ¡¿Para qué? ¡¿Para qué? ¡Debería jugar con el perro! ¡Tengo que jugar con una puerta de casa! ¡Las personas que": ¡Allejo! ¡Hallo! ¡Allejo! ¡Hallo, ayer! ¡Allejo! ¡Estamos conmigo! ¡Allejo! T-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. ¡Allejo! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Pero qué? Si, ¿no? ¿Quieres que te explique? Bueno, claro que eso, es algo que te haya gustado. ¡Hanlo de este mundo paralelo! ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Te lo costó la lectura! ¡Pero qué? ¡Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero qué? ¡Pero qué? ¡Pero qué? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Puede que hay un video de los otros muchos que no podamos despertar! ¡Uh, si es pequeño! ¡Mirad mejor! ¡No se, no hay nada de comer! ¡Mira tu plan! Sigue mas si fuera un plan de dinero... ¡Mirad mejor este, para si acoy, que no se me uniria! ¡A ver, yo no lo logro, si me parece! ¡A ver, yo no puedo por acá! ¡Que te cuento tu plan de desfiles! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Como podrías acceder al tesoro? ¿Puedo empezar a entrar al tesoro? ¡Hasta que estaré en el mundo paralelo! ¿O la forma de alcanzar el tesoro es a través del mundo paralelo? Seguro que sí. Vamos a comprobarlo. A ver, vamos a ello. ¡Es bueno! Pero no sé. ¡Caja! ¡Alguien, los nubes! ¡Cajamos! Ahora, está bien, ¿lo voy a rematar? Si. ¡Suscríbete al canal! ¡Espero, está bien! ¡Hasta te voy a despejar! ¡Y por favor! ¡Ahora, ¡me opusas! ¡Mi gozo en un pozo! ¡A penas! ¡Hasta la mitad de mi poder! ¡Esta es una salida! ¡¿Va que te has estado en el interior de la casa? ¡Esto es que de repente viene a la casa!! ¡Por favor, la gente no esta la casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¿Cómo no se puede hacer? No se puede hacer mas de hacer mas daño. ¡Pero que aunque haces! ¡Muy bien! Cogemos de la ventana. ¡Muy bien, estamos listos de agua! ¡¿Como tanto no hay 1968, que para que pueda hacer mas de marzo? ¡Nos vemos el mazo de mi parte! ¡Pам! ¡Lo que hay que hacer! ¡Qué tal! ¡Pero que hay mas de marzo en la pared! ¡Nos vemos! ¡No, tu vayas! ¡Pero puedo conseguir el balón de tus cumulantes! ¡Porque voy a que te haya comido! ¡No! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡Yale! ¡Pero pandillito! ¡Nah! ¡Toño la mecaza! ¡Que más? ¡Que más! Eso hace que haya ganado los huesitos... ¡Pero no puede haber ganado los huesitos! ¡No! ¡No! ¡A ver, no! ¡Iros a paseo, chicos! ¡En serio, dadnos un respiro! ¡Jope! ¿Cómo se tienen que aburrir para perseguirnos de esa forma? Se tienen que aburrir cosa mala. Lo digo en serio. ¡No! 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 ¡Nos vemos! Hm. ¡¿Que te pasa?! ¡Que no te os enseño! ¡Qué trance! ¡Que no te haya gustado! O sea, el mundo puede perder el mal. Por supuesto que la que ahora ven a poner deGuilas que se han hecho atrás. Si, tu vas a probar el maldito. ¿Que importa que te haya gustado? Yo te he visto. ¡Que como si te has logrado! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Que cuando te he visto! Ni siquiera es posible... ¡Te doy que te vale un maldito! I-O ¡Esto es lo que hace para que tuve que seas de un lugar de agua! ¡Pero que lo haces! ¡Esto es eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una vez para que tuve la información! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un sitio especial! ¡Suscríbete al canal! ¿Dios para que no vaya a ser una pequeña dimensión cualitaria? ¡Dios, podemos ver la nueva dimensión! Así no hay discusión posible. ¡Aquí está! ¡Feliz você! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Ah, a todos os he你看ado! ¡Ah, yo no puedo daré! ¡Yo no me lo confío! ¡Ah! ¡Ahí os quedáis! ¡Ah, ah, no os dejando! ¡Casi, pero no! ¡Ho! ¡Y a la primera! ¡Boom! ¡En vuestra cara! ¡Ja! ¡Oh, sí! ¡Que bien sienta! ¿Tienes que hacerlo? ¡Que ven! Bueno, esto es lo que nos va a hacer. Se te adentro. ¡Que damos! No se puede hacer 재미. ¡Soy alrededor de esto! T-T-T-T-T-L T-T-T-T-T T-T-T-T ellos, ¿estás? T-T-T, ¿esto es lo que aprender? ¿No va a salir? ¿Quién este? ¿Como esta? Seguimos poder? I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I... Mucho tiempo es que yo confiamos por acerca de estos steamers y ejemplos, pero nos vamos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Eso es suerte. ¿Pero oats entonces? ¿Pero qué te vale? ¡Es así! ¡Escan, 라ia! Así es que result원이 que fabricarlo. Como puede saber, son los labios. Losיתי Europeans. Hemos conseguido encontrar el coulen y lo valorem. Creo que es mal mitä me Heiní Sweet. ¡No se puede ver lo que enseguida! Es que no hubiera estado aquí otra vez. Pero la cục de otra forma... ¡Dios, si todos has estado aquí! ¡De acuerdo! ¡Dios, si es simple, me lo voy a hacer que se va a clicar en entonces! ¡Pues boom! ¡Dios! ¡No te quedan en altena! ¡Estoy como hagas el oro! No, no, eso te parece que... No, ¡Eso es el mejor que esta! ¡No! ¡Yo lo estoy bien! ¡No! ¡Me voy a descargar! ¡¿Por qué es eso?! ¡Pero no me puede creer! ¡Pero no me puede creer! Pero bueno, vamos a seguir adelante. ¡Pero que es lo que nos ha hecho! ¡No hay nada! ¡Pero, pero no! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero que es lo que te hace! ¡Pero que es lo que te hace! ¿Quieres una izoteca? ¿Puedo buscar una zozita? Hay que buscar una zona que se puede ver... ...¡Estoy bien! ¡Soy para esta zona! ¡Esta zona cansa! ¡¿Que estás has abandonado de tus especies? ¡No! ¡Haz esto para... ...Maldito... ¡Tienes un demasiado antivirus! ¿Vas a guardar los dioses? ¡Aguanta! ¡Espera que vayamos! ¡Vamos a variar estos dioses! ¡Por un lado que les ve tu vida! ¡Aguanta, no he assistido! ¡Aguanta, no entiendo si hay que estar inesperada! ¡Aguanta, no le damos! ¡Aguanta, Dios mío! ¡Vamos a caer! Oh, oh. Oh, oh. Vale, a ver, un momentito. Tal vez así, a ver. ¡Suscríbete al canal! Estaba en el canal. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás muy bueno? ¡El最後 no me voy a lanzar! ¡Oh, por favor! ¡Veis! ¡Suscríbete al canal! ¡Aah! ¡Vale! ¡En fin! ¡A otra cosa, Mario! ¡Oh! ¿No se puede huir? ¡Venga ya! ¡Vale! Pues en ese caso... ¡La pila! ¡¿No? ¡¿Esto es la música? ¡No es la música! ¡No es la música! ¡¿Para que esto sea más altamente? ¡Habase de ti! ¡¿Vale que nos ha dejado una receta en este lugar? ¡Ohhhhhhhhhhhh! ¡Ohhhhhhhhhh! ¡Hey, hola! Entonces la vida me ha ayudado a morir... ¿Cómo es? Si, no, no entiendo esta la vida. ¡Oh, oh! ¡Listo! ¡Eso es el problema! ¡Pensamos! ¡Pensamos! ¡Estamos abrazados! ¡Pensamos! ¡Sosotros lo han hecho! ¡Eso es el problema! ¡Suscríbete! ¡Estamos bien! ¡Los adversos! ¡No se ve! ¡Los adversos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La llave de avance! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se hace! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Si, no hay nada, no hay que hacerse volver a la iglesia. Si. No hay nada que hacerse volver a aquí. No hay nada que hacerse vender. Si no tienes la iglesia, ¡es un poquito potente! Es un poquito duro. Y yo tampoco puedo hacer sentido adecuar. Pero no me deserve a caer ese camino. Estamos dejando un juego muy bueno. ¡PRE-CI-O-SO! ¡PRE-CI-O-SO! ¡Ee, hoy! Finalmente, nos parece que lo civil hay. Te pasa también esta bien. Y eso es un lugar tan extraño para continuar haciendo una mía. No UKRA. ¡Huy! Vuelvo a la puerta del auto. Yo he dicho que para no tener un depósito de la puerta. Voy a entrar en un departamento de esta puerta. No es tan peligroso. Supongo que la puerta está en la puerta. ¿A la puerta de este puente? ¿A la puerta de este puente? ¿A la puerta de este puente en tu puerta? ¿A la puerta de este puente? ¡Vamos a estar en un poste! ¡La puerta de este puente! ¡Cantando! ¡Vamos a llevarla a la tienda! ¡Vamos a llevarla a la tienda! ¡Aquí está! ¡No puedo! ¡Vamos a llevarla a la tienda! ¡Siiii! ¡Hemos llegado! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahí está la bombilla! ¡Aquí está! ¡Vamos a darle ahora a Yashi un poco de luz a tanta oscuridad! ¡Uff! ¡Pero en serio! ¡Lo que ha costado llegar hasta aquí arriba! ¡Que debería tener luz a las tinieblas! Trae luz a las tinieblas, y ceguera a los ojos de quien la estuviera mirando cuando la encendieses. Trae luz a las tinieblas, y ceguera a los ojos de quien la estuviera mirando cuando la encendieses. ¡Avise antes! ¡Ja ja 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 ja! ¡Muy bueno aviso, si señor! ¡De vuelta a nuestra dimensión! ¡No pasa nada! ¡Ya puede ser! ¡No pasa nada! ¡Corre, Mario! ¡Corre! ¡Corre por lo que quieras! ¡¡Por qué! ¡A la casa! ¡Ostras, no! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡A la hora de hacer esto! ¡Vamos! No pasa nada, a ti. Ahora tienemos que ir a la entrada de la ciudad de Ville. ¿Qué pasa si entristamos? Cuidado, que no hay nada que tenemos ni siempre. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer ver. No hay nada que hacer. Sin embargo, no hay nada que hacer. Por ejemplo, no hay nada que hacer nada. ¡Suscríbete y activa la pared! ¡En serio! ¡No hay nada que hacer ya! ¡No配anlo en nuestra puerta! ¿Qué tal? ¡Pero la verdad es que el Farero es un poco raro! ¡Y muy egocéntrico! ¡Pero en fin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira tu que bien! ¡Hola Toad! ¡Ah! Digamos que... es un secretito... ¡Ahem! Que tiene que ver con mundos paralelos... ¡Ahem! ¡Sí! ¡Ahem! ¡Ahem! ¡Muy sutil! ¡Ahem! 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 ¡Hasta otra! ¡Uf! ¡No sabéis cuánto me alegra que hayamos destrozado esa caja en la otra dimensión! ¡Tener que hacer todo esto otra vez habría sido muy pesado, creedme! ¡Muy, muy pesado! ¡Pero en fin! ¡Hola, Farero! ¡Jope! ¡Muy, muy pesado! ¡Soy a que podré haber un poco de trabajo! ¡Muy, muy pesado! 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 ¡Mario, me he visto en paz, que no es muy bueno! ¡Esta es la otra parte! ¡Deben ser tu buen tiempo para tu trabajo! ¡¿Puedes hablar de tu trabajo?! ¡¿Puedes hablar de tu trabajo? ¡¿Puedes hablar de tu trabajo?! ¡Sí! ¡Fiebre del faro noche! ¡Claro que sí! ¡A bailar! ¡Oh, yeah! ¡Mueve ese cuerpo, Mario! ¡Venga! ¡Mueve ese papel arriba y abajo! ¡Venga! ¡Sí! ¡Ritmo! ¡Oh, yeah! ¡Ritmo! ¡Claro que sí! ¡Hay que tener ritmo! ¡Não! ¡Oh, yeah! ¡Pues tengo que requeñar a Pitch! ¡Y aún si tienes el futuro! ¡Dios! ¿De qué será la verdad? ¡Dios! ¡Dios! ¡No quieroegerad la misión! ¡Oh! ¡Vaya. ¡Gracias por preocuparos por nosotros! Pero ya veo que no estabais tan preocupados como para... ...ir con nuestra ayuda. ¡Eh? ¡Esto es lo que pasa! 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 ¡Muy preocupados no estaban! ¡Sí, sí! ¡Dicen que estaban preocupados, pero ni se molestan en venir a rescatarnos! ¡Que grandes! Ah...Baldo, creo que... ¡Ah! ¡Déjalo! ¡Sí! ¡¿Cuál te haces?! ¡Eres un cubo de pintura muy bonachon! ¿Sabes, Compi? ¡Aaah! ¡En fin! ¡Eres nuestro cubo de pintura! ¡Nuestro querido cubo de pintura! ¡Y ahora, venga! ¡Partamos en busca de esa mini estrella! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Muchas gracias, no digo nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Que distorsionante! ¡Ahora has visto el primer punto, pero es un gran regular! ¡Gracias! ¡Ahora se vende el dolor! ¡Ah! ¿Vamos a estar engañando a la Vicara? ¡Eso tal, pero es más joven! ¡Eso es tan grande! ¡Ah, ya no! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal!